El Dr. Jorge Méndez Jorge es un experto muy reconocido en el área de enfermedades infecciosas y particularmente dengue. Hemos tenido el gran gusto de participar en diferentes comisiones y eventos juntos. He estado invitándole, intentando invitarle desde hace un buen para estar con nosotros aquí en el C3. Y gracias por venir, Jorge. Ya obviamente puso como enfermedad compleja para complementar el hecho que está con nosotros en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Entonces, adelante y Orgen, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas experiencias. Tengo trabajando con dengue desde 1978, cuando reingresa el dengue a México. Entonces, tengo ahora sí una película más o menos buena. Y he estado en diversos puestos donde he tenido la responsabilidad del control del dengue en México, la vigilancia epidemiológica. Y actualmente me dedico a evaluar vacunas. Evalué la vacuna contra el dengue de Sanofi, que no salió muy buena. Y actualmente estoy evaluando una vacuna de taqueda para el dengue también. Entonces, pues más o menos conozco un poquito la complejidad de esta enfermedad. Y pues quisiera empezar rápido. El dengue no lo podemos sacar de donde, vamos a decir, voy a ser redundante, de donde está. Y en esto existen varios elementos que son muy importantes. Antes no caminaba el dengue porque no había tanta comunicación. Pero ahora los circuitos están totalmente abiertos, son dinámicos y además interactivos. Pues eso nos empieza a dar una idea de que la complejidad del problema no solamente es la enfermedad en sí. No es nada más el virus, el mosco y dónde se cría el mosco. Sino nos da un complejo panorama de tipo social, de tipo ambiental, además de lo que representa la enfermedad. Pues esta es una panorámica rápida de qué son estas enfermedades. Y vean ustedes, el animal que más mata es el mosco, en todas sus diversas enfermedades. Entonces, esto es algo así fundamental. ¿Por qué? Porque es la justificación básica de por qué atender estas enfermedades en una manera completa, vamos a decirlo así. Sí, y estas, las que aparecen en rojo, son las enfermedades transmitidas por moscos, o enfermedades transmitidas por, sí, por moscos, sí, que existen en México, sí, las que están en rojo. Las demás son las de América. Pero vean ustedes, más de la mitad están en México. Se hablaba de que posiblemente iba a llegar el Mayaro, pues el Mayaro está desde el 2006. Voy a dejar mi presentación por si quieren, la comparto con todo gusto. Sí, y bueno, las dos últimas que acaban de ingresar, Chikungunya y Sica, esta que entró en dos mil, más o menos dos mil once, dos mil doce, la del oeste del Nilo, todas transmitidas por moscos. Y, pues realmente, esta es una de las que se piensa que puede llegar pronto a México, sí. Este, tenemos un problema serio con fiebre amarilla en Brasil ahorita, entre Brasil, Argentina y Paraguay. Y este, pues es algo muy importante tenerlo, tenerlos en cuenta todas, ¿no? Porque ahora ya no podemos decir que están circunscritas a determinada ecología. Porque las ecologías se están haciendo universales. O, por la adaptación de los mismos eventos, sí, se están haciendo más universales. Jorge, entonces, ¿no hay casos de encefalitis de San Luis? Sí, aquí en México, sí. A ver si es lo que quiero decir, que entonces… Sí, hay de San Luis, del este… Ah, el punto de que lo tienes dos veces, yo estoy viendo en negro arriba. Ah, sí, perdón, perdón, un lapsus. Perdón. ¿Esas son todas las que afectan a los humanos? Sí, por supuesto. Pero hay varias de estas, hay varias de estas que tenemos, sí, que, por ejemplo, aquí están las equinas, sí, son esta que es a través de aves, también equinos, muchos mamíferos, incluyendo murciélagos, sí. Entonces, la dispersión puede ser muy amplia. O sea, ¿afecta a los humanos y o por los humanos? Generalmente, cuando nosotros hablamos de que hay una enfermedad que se transmite por o a través de, nosotros la llamamos vector, ¿sí? Pero también son zoonosis. Y la verdad es que el mosco es una zoonosis. Todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, en realidad son zoonosis. Y las deberíamos de tener en ese grupo grande, ¿sí? Porque el mosquito no deja de ser un animal. ¿Y el mosco? ¿El mosco? No, pero hay algunas infecciones que sí lo afectan. Afectan su comportamiento, su longevidad, ¿sí? Y eso hay que tomar en cuenta las características. Supongo ahí que también es una cuestión de que quieres decir por ser enferma, ¿no? Exacto. Como dice Jorge, muchas veces entonces se cambian su propio comportamiento, ¿no? Exacto. Eso va a ser el problema. Exacto. Esos son los ciclos básicos de todas estas enfermedades. Han tenido un origen selvático, ¿sí? Que se han ido trasladando a medios rurales y posteriormente a regiones urbanas, varias urbanas. Y siempre, no solamente el humano ha sido el huésped, más bien en este caso, estos son los huéspedes básicos. ¿Sí? El hospedero básico, por decirlo así. Y nosotros nos convertimos en hospederos electivos, ¿sí? O de elección, pero porque estamos compitiendo con el ambiente, ¿no? Y ofrecemos para el mosco, ofrecemos sangre, ofrecemos calor, etcétera, una serie de cosas que lo atraen. Posteriormente, esto, pues nosotros nos estamos moviendo en estos ciclos. Y entonces la enfermedad también camina hacia estos lados. A principios del siglo pasado en México, más del 80% de la población vivía en áreas rurales. Actualmente vive menos del 20%, pero además está muy bien comunicado en relación a lo que teníamos en el siglo pasado, a principios. Entonces, de que salga algo de un nivel selvático a un rural, pues prácticamente al estar en el área rural, ya tenemos un gran paso para introducirse en áreas urbanas. Entonces, esa es una dinámica. Y bueno, cada parásito, o en este caso el dengue, el dengue se originó en Asia, ¿sí? El hospedero básico, primario, que se identificaron, fueron monos, ¿sí? Incluso actualmente, hace unos 5 o 6 años, se encontró un nuevo serotipo en monos, en Malasia, ¿sí? Entonces, se habla ya del serotipo 5, ¿sí? Entonces, pues las cosas son muy evolutivas y además como que todavía desconocemos mucho de lo que tenemos. Entonces, en estos huéspedes también hay modificaciones de los microbios. Por ejemplo, los virus, al pasar de tantos huéspedes y diferentes, pues pueden tener modificaciones y crear nuevas cepas, ¿sí? O subcepas. Hay modificaciones de las proteínas, sobre todo de la cápsula, ¿sí? Y bueno, pues esos son los más importantes que tenemos, los arbovirus más importantes, ¿sí? Estos están en México y si ven, se parecen mucho, ¿sí? Y aquí, este, el color lo pintaron diferente, pero ven ustedes también esta estrella de mar que se observa aquí, ¿sí? Y si ven con más detenimiento, sí alcanzan a ver algunas diferencias, ¿sí? Pero esta es una fotografía, ¿sí? Este, computarizada de un virus, de un barrido, de una fotografía de barrido. El chikungunya y el mayaro, también estos en México, este más presente que este. O yo diría que este no sabemos qué tan presente está porque no lo hemos buscado de una manera sistemática, ¿sí? Y también, pues, este, representan también un riesgo actual para poder tenerlos en consideración en estas enfermedades. Normalmente, esta es una representación gráfica de los elementos proteicos que tiene un virus. Tiene tres, tres proteínas estructurales, que son la cápsula, la tremembrana, membrana y la envoltura, ¿sí? Y esto está dentro del virus, que son proteínas no estructurales, ¿sí? Y estos son, precisamente, las terminales donde se unen entre cada uno de los elementos. Regresando a esta, pues, vamos a decir que la cápsula y la cápside y la envoltura son lo que estamos viendo aquí, ¿sí? La parte interna viene siendo la, realmente, la proteína. Ok. Entonces, que en el anterior, entonces se ven, en un cierto sentido, idénticos y no son idénticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se usa como medida, digamos, de diferenciar entre uno y el otro en términos de la forma geométrica? Estos tres virus, estos cuatro virus, son antigénicamente diferentes, pero tienen varias partes que son iguales. Y entonces, incluso, cuando uno hace una prueba de diagnóstico por serología, ¿sí? Los anticuerpos que se producen, hay más o menos un 30% de los anticuerpos que pueden cruzar con todo. Y el dengue es el más potente, ¿sí? Entonces, pueden mascarar un brote de zika, un brote de virus del Nilo, o un brote, bueno, fiebre amarilla es muy difícil esconderlo, por la sintomatología que tienen las personas, pero puede dar reacciones cruzadas. Entonces, las estructuras externas, la mayor parte son diferentes. Y, de hecho, hay dos tipos de inmunidad. Una inmunidad que nos da la parte externa y la inmunidad que nos da es la parte interna del virus. Ese produce anticuerpos que nosotros denominamos como neutralizantes, ¿sí? Que son los que realmente atacan al microbio y lo destruyen. Y los otros son más generales y, como vemos, tienen cierto grado de que no son tan específicos. Este es un corte. Esta la quiero poner aquí. Aquí viene lo que es la membrana, la premembrana, la cápsula, la envoltura. Y esta es la parte interna del virus. Aquí se supone que está enrollado el RNA o ARN, que es el ácido ribonucleico. Estos virus son de ácidos ribonucleicos, ¿sí? Bueno, pues estos entran a la célula, se replican, utilizan el aparato de las mitocondrias, perdón, de los ribosomas, para producir las proteínas que ellos quieren, ¿sí? O sea, sus proteínas bloquean los mensajes del núcleo y entonces se ponen a amplificar, a transcribir todas las proteínas que son las del virus. Y posteriormente, cuando ya está formado, pues se emigra, rompe la célula y va a buscar otras células. Bueno, esto es algo muy general. ¿Qué tenemos en las enfermedades? Siempre hay un ciclo primario de transmisión, ¿sí? Hay un huésped primario, ¿sí? Puede haber una transmisión indirecta, vamos a decir, a través de un vector secundario, un vector primario, ¿sí? Puede haber un huésped secundario, ¿sí? Puede haber vectores puentes, no es tan fácil, ¿eh? Y también desde aquí puede haber directamente hasta los humanos. Entonces, es un modelo general como para comprender las enfermedades, sobre todo estas que parten, tienen un componente de zoonosis, ¿sí? Donde muchas de estas, el huésped primario es un mamífero o un ave, bueno, un ave, ¿sí? Y puede haber transmisión por mosquitos, puede haber transmisión por garrapatas, por piojos, por pulgas, ¿sí? Fundamentalmente esas, o directamente, ¿sí? También puede haber transmisión por las excretas de los animales, como es el caso de la rabia de las cuevas, ¿sí? O la toxoplasmosis, ¿sí? Que entrando a donde están los murciélagos, nosotros del ambiente, a través de las excretas uno puede aspirarlo, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de elementos que ya podemos ver que empieza a darnos cierta complejidad. ¿Por qué? Porque aquí se da una serie de eventos que no se dan acá. Y no podemos tan fácilmente asumir una cosa que está sucediendo acá, que se puede replicar acá. Sino todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos muchas, muchas variantes, ¿sí? Que tenemos que considerar para poder, para poder analizar bien estas enfermedades. Entonces, por huésped primario, ¿quieres decir el primero, más bien que el más importante? O de donde se originan las transmisiones importantes. En el caso del dengue, pues obviamente que el huésped primario es el dengue, es el humano y los mosquitos son transmisores. Entonces, el modelo, pues es prácticamente así, chiquito. ¿Sí? Pero en enfermedades como, por ejemplo, el virus del oeste del Nilo, donde tenemos el ciclo primario que es en ciertas aves y aquí directamente de estas aves puede haber contaminación de excretas y puede haber transmisión directa a través de las excretas o puede haber también transmisión directa por un vector, un mosquito, ¿sí? Pero pudiera ser que este mosquito le pica primero a una vaca, a un caballo. El caballo es picado por un mosquito que tiene contacto con nosotros y entonces nos puede transmitir la enfermedad. Entonces, se vuelven un poco diferentes cada modelo, ¿no? Pero en un sentido, es adaptativo, porque dijiste que el huésped primario en dengue era ese mono en… El humano. No, entonces era el mono, mono, ¿no? Pero el primario nos indica en tiempo, ¿no? En tiempo, pero ya en la actualidad ya no es el mono, ¿sí? Inclusive, el mono ya, además nos los hemos comido ya, sí, ya casi no hay monos, ¿no? Hay otro tipo de monos, pero no de estos que son los huéspedes habituales, ¿no? O los primarios, vamos a decir así. Pero se toma como huésped primario a la fuente de infección básica. Pero en ese sentido, entonces hay un cierto sesgo, potencialmente, con eso, ¿no? Lo que quiero decir es que la idea que, bueno, entonces notamos la enfermedad en humanos y no, potencialmente, examinamos sistemáticamente a todo el resto de los animales silvestres, entonces en ese sentido podemos decir, bueno, eso es ya lo más importante, porque nosotros somos los importantes desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Por las características del vector, que es un vector muy doméstico, entonces los huéspedes prácticamente somos los humanos, ¿sí? Y como huésped primario podríamos tomarlo como modelo, el humano y el principal, el vector principal directamente aquí mismo, ¿no? En un ciclo cerrado. Pero eso vamos a decir, es el más sencillo. Ya mencioné, algunos son más diferentes. Es por mencionar el del virus del oeste del Nilo, hay un huésped primario. Una pregunta, entonces, en el caso del dengue en particular, ya solo se considera el huésped humano como una fuente importante en la transmisión. Aún cuando llegara a haber algún primate por ahí perdido, no es relevante, dado que es doméstica la transmisión. La enfermedad doméstica es de conglomerados humanos, básicamente. El mosquito vive más en áreas urbanas que en áreas rurales, el mosquito que transmite el dengue. Lo cual en principio lo haría más sencillo de atacar que otras enfermedades transmitidas por vectores donde hay muchos reservorios eróticos. Esa es una de las buenas y grandes preguntas que tenemos, que la vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el ciclo primario del virus del Nilo, son las aves. Las aves lo transmiten a través de un vector. Aquí es a través de mosquitos, se transmite aquí, en este ciclo cerrado, en aves. Pero como las aves migran, entonces pueden llegar a sitios donde hay un vector secundario. Puede pasar, por ejemplo, a mapaches, a tlacuaches, o incluso a otras aves. Y puede haber vectores que tengan contacto con estos hospederos y que tengan contacto con los humanos o que los humanos se acerquen a donde están estos vectores y entonces hay una transmisión. Pero también puede ser una transmisión directa. Si nosotros vamos y nos metemos al bosque, o vamos a decir, como hay muchas áreas urbanas, o no sé cómo decirle, en Estados Unidos, donde viven en el bosque prácticamente, pues hay mucha convivencia entre aves y los animales que están ahí. Entonces, esas enfermedades son realmente muy frecuentes en esos ambientes, pero muy difíciles de encontrar aquí, por ejemplo, en México. Porque no tenemos esa característica. Este es otro ciclo, es algo muy sencillo, la rabia, la tuberculosis y la brucelosis. Hay un ciclo primario. Puede haber la transmisión directa a huéspedes secundarios de este acá. Por ejemplo, puede pasar de humanos a animales vacunos, o puede venirse de animales vacunos a humanos. En el caso de la rabia, puede venirse a animales silvestres, animales urbanos, o vamos a decir, que tienen contacto con el hombre, y finalmente al hombre. Entonces, son esos modelos. Aquí viene otro ejemplo de otra enfermedad, la encefalomielitis bovina. Aquí tienen la de Newcastle, que también tiene sus variaciones importantes. Yo creo que esas las pueden ir analizando ustedes. Esta que es muy sencilla, una fiebre del grupo C de Bunyavirus, transmitida por mosquitos, culex. Bueno, vamos a pasar al tema. Posiblemente el dengue se origina en Asia, y fundamentalmente en el sur asiático, y en las islas del Pacífico Sur. Y esto nosotros lo empezamos a notar en la posguerra. Y en la posguerra, porque la gente se empezó a mover mucho, y antes no había tanta migración entre los mismos países. Entonces, la guerra produjo una gran movilización. Y tenemos, por ejemplo, el primer brote que se da de dengue hemorrágico, es el primero que se detecta, es en Filipinas, en 1954. Y de ahí se empieza a dispersar a diferentes países. Y, pues, obviamente que los primeros identifican el virus 1, tiene cuatro serotipos el dengue, identifican el 1, pero no sabían que podían existir otros 3. Y entonces van descubriendo los otros 3 a medida de que ven que la enfermedad repite. Y se dispersa de una manera diferente. Entonces, la dispersión obedece a la posibilidad de tener huéspedes susceptibles. Y se reduce cuando hay huéspedes que ya están inmunizados. Oiga, lo vamos a ver más adelante. Es muy importante en esto para poder identificarlo. Bueno, esas son más o menos las coordenadas en donde está la transmisión del dengue. Ustedes pueden ver aquí unos blancos, ¿sí? Pero, pues, quién sabe, ¿no? Más bien no hay sistemas de salud que nos informen, ¿no? Posiblemente sea en falta de datos o simplemente no existen, ¿no? Pero este es en la parte subsarina. Aquí está en la parte del Sahara, en esta parte de aquí. Sí, incluso ha habido, históricamente ha habido brotes en esta región del Mediterráneo, ¿sí? Y en la parte de Medio Oriente. Una pregunta. Con el cambio climático y el aumento en las temperaturas, se habla mucho de la posibilidad de que se expanda. De hecho, malaria estaba mucho más arriba de estas líneas con nanófiles. Sí, efectivamente, sí. Afortunadamente la malaria cada vez es menos, ¿sí? Y si alguna vez tengo la oportunidad puedo platicar con ustedes de malaria. Yo hice un modelo que es el que está sirviendo actualmente a nivel mundial de cómo eliminar la malaria. Y México es uno de los ejemplos. Hay menos de mil casos en los últimos diez años cada año. Y más bien tenemos malaria donde hemos tenido dificultades de controlarlo. Yo le digo que es narcomalaria. Porque no podemos entrar ahí, ¿no? Entonces, es paludismo o malaria que se da en áreas selváticas, en áreas silvestres, ¿sí? Alejadas, de muy difícil acceso. Y además, no solamente geográfico, sino también por la violencia que se hay, ¿no? Entonces, esto posiblemente lo que está ejemplificándonos es que en estas isotermas nosotros podemos encontrar el dengue. Por supuesto que cuando… ¿Perdón? Paralelos. Y no quiere decir que en estas regiones no pueda haber. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si vamos a Ottawa en pleno verano, sentimos tanto calor como en Villahermosa. Entonces, eso ha sido siempre, no es por cambio climático. Entonces, en esas oportunidades, el mosquito pudiera eventualmente, si coincide con virus, transmitir la enfermedad. Bueno, esta es la distribución mundial, ¿sí? Del mosquito Aedes aegypti. Decían los de Uruguay que no tenían, pero ya tienen, a partir de años recientes. Y Chile, pues Chile tiene una geografía muy diferente, ¿no? Y entonces, le creemos, ¿sí? De que no tiene Aedes aegypti. Tiene Aedes aegypti en la isla de Pascua que está por acá, ¿sí? Pero no es tierra continental. Y realmente en Canadá no existe. Todo el Caribe está lleno. Hubo una época que se hizo una campaña especial para eliminar el Aedes aegypti. Pero para controlar la transmisión urbana de la fiebre amarilla, que también es el mismo mosquito. Y entonces, casi todos los países, 19 países de América, eliminaron el mosquito. Se certificó, México se certificó, eliminó el mosquito. Colombia también, ¿sí? Pero todo el Caribe y Estados Unidos no entraron a ese programa. Y nos echaron a perder todo el panorama. Pero además, con el tiempo, por ahí a mediados de los 80, nos dimos cuenta de que a través de las llantas podían llegar mosquitos de Asia o de África a América. Y así es como entra el segundo vector del dengue, que en Asia es común, pero en América ya también se está haciendo muy común, que es el Aedes salgopictus. Y ese llega aquí, ahorita les voy a explicar en el ciclo biológico del mosquito, llega aquí porque los huevecillos pueden desecarse y permanecer casi ocho meses, nueve meses, y si les cae agua posteriormente, entonces pueden reactivarse, ¿sí? Mientras producir larvas y luego moscos. Sí, tiene, claro, toda. Ah, bueno, este hemos conocido, el albopictus, el egyptici. Bueno, este es así como para despertarlos un poquito, ¿no? Sí. Pero las mapas dependen de tu definición de infestaciones y también dónde físicamente están, porque a primera vista se ve como, bueno, necesitan un pasaporte para pasar de Estados Unidos a Canadá. Puede ser que todos están en el sur de Estados Unidos, pero ahí sí da la impresión que están en todos los Estados Unidos, pero sí están en todos los Estados Unidos. Seguramente hay algunos que dicen que vamos a ir a ver las cáscadas de Niagara del otro lado o algo, ¿no? Sí, en Estados Unidos el aedes aegypti más o menos está disperso en toda esta área, ¿sí? Y en México tenemos ya el aedes aegypti, aquí se me olvidó, no puede ser el albopictus, ¿sí? El albopictus no está aquí, pero el albopictus en América, en Estados Unidos prácticamente está en todo el país, prácticamente. El aegypti es el que está un poco más limitado, ¿sí? Y aquí volvemos a lo mismo. Pero por lo tanto, seguramente existe albopictus en Venezuela. Es decir, ¿cómo defines si es tu definición para estas personas, para decir si existe o no existe, no? Ahí tenemos ya el primer problema, ¿no? O sea, la ausencia de información, ¿sí? Entonces no podemos completar toda una visión completa del problema, ¿no? Bueno, este es más bien para que vean que también hay cosas lúdicas dentro de los mosquitos, ¿no? Sí. Este a mí me llamó mucho la atención. Ese me llamó mucho la atención. Bueno, los demás también están buenos. Aquel de la bolsa de sangre también es muy ocurrente, ¿no? Bueno, la OMS dice, ¿sí? Que se ha incrementado el dengue en el mundo en los últimos 50 años por lo menos 30 veces. Pero hay estudios de modelaje, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar algunos puntos de eso. que dicen que puede haber 96 millones de infecciones sintomáticas y cerca de 300 millones de infecciones asintomáticas, ¿sí? Desde el punto de vista inmunológico, estos dos tipos de infecciones, produzcan o no sintomatología, son muy importantes, porque la segunda infección puede ser muy grave, como lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, esto es, yo creo que, yo me quedo con esa información, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado la información igual de enfermedades? Mucho. Mucho. Pero vamos a decir, si nosotros vemos otras enfermedades, ¿sí? El comportamiento que tiene esta es muy, pero es tremendamente importante. Y desde aquí ya empezamos a ver que no hemos tenido control. Porque, por ejemplo, sarampión, ya no hay. O hay muy poco en el mundo, ¿sí? O la hemelitis prácticamente ya desapareció. Solamente en Medio Oriente todavía persiste en algunos países, ¿sí? Este, pero este tipo de enfermedades no se han podido controlar pese a los millones de litros y de kilos de insecticidas que hemos aplicado. Y eso sí es preocupante. Ahí está una gráfica que nos muestra, estos son el promedio anual por año, el primero, perdón, el promedio de casos por año, ¿sí? Entonces, en estos cinco años, ¿sí? Por año hubo 908 casos. En estos 10 años hubo un promedio de 10 mil casos por año, ¿sí? Y así nos vamos y vean ustedes cómo se ha ido incrementando. Y al mismo tiempo, cómo se ha ido dispersando en diferentes países. Entonces, ya tenemos más de la mitad de los países del mundo ya están expuestos a la transmisión del dengue, ¿sí? Y, como ven, pues no hemos podido controlarlos, ¿no? Actualmente, este es hasta el año 2010, por años, en este periodo, ¿sí? En este año tuvimos dos millones de casos en todo el mundo. El año pasado, solo América cerró con dos millones setecientos mil casos. Solo América. No tengo yo cifras ahorita de Asia como para poder completar este cuadro. Pero eso lo hace ver cómo el número de casos por país reportando no ha aumentado. Lo que quiero decir es que uno sigue al otro, ¿no? Simplemente hay más casos porque hay más países diciendo, tenemos casos. Claro. Entonces. Yo creo que son dos cosas. Son los países y la población que vive en los países. Creo que es muy importante esto. Si hay más susceptibles, pues hay más transmisión, ¿sí? Hay más posibilidades de movilización de los mosquitos y de los virus. Y entonces se va dispersando más. Pero hay evidencia que en un país dado que reporta que también hay una explosión en el número de casos o… Sí. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el dengue es producido por cuatro virus. Que nosotros hablamos del dengue 1, 2, 3 y 4. Se transmite, como dijimos, a través de la picadura de un mosquito. Puede ser asintomática, una infección asintomática o producir algunos síntomas o incluso la muerte. Casos graves. Y no tenemos bien claro por qué. Desde la perspectiva de a quién le va a dar y a quién no le da. ¿Sí? Sí. En el caso de los asintomáticos, uno pensaría que tienen una respuesta inmune que los está protegiendo. ¿Eso evita que sean transmisores o no necesariamente? Son transmisores. ¿Siguen siendo transmisores a pesar de que… Ahorita lo vamos a ver. Bueno, estas enfermedades se caracterizan por esto. Un enrojecimiento de la piel, puntilleo en todo el cuerpo. ¿Sí? Este… Se parecen el zika, chikungunya, el dengue, la rociola, la rubiola. Entonces, cuando llega un paciente en las primeras 24 horas para ser atendido por un médico y llega y le dice, pues, tengo fiebre, me están saliendo unas ronchitas. El médico no sabe qué es. ¿Sí? Entonces, si le dijeron que hay un brote de dengue o vive en un área donde hay dengue, él va a decir que es dengue. Pero si acaba de introducirse el zika, aunque sea dengue, le va a poner el zika. ¿Sí? Entonces, es muy fácil. Ya de aquí tenemos… Empezamos a tener dificultades desde la percepción de la enfermedad y de la entrada al sistema. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para poder tener una vigilancia epidemiológica más adecuada? Pues, hacer estudios serológicos o inmunológicos para poder determinar realmente, medir realmente la enfermedad. Porque a simple vista, a través del diagnóstico clínico, no podemos creer todo. ¿Sí? Y este, miren, aquí tengo un ejemplo. ¿Sí? En Puerto Rico, no me acuerdo si fue en los noventas, hacen un estudio con una vigilancia epidemiológica mejorada. Y entonces, metieron a todos los grupos de edad y ellos encontraron que en un periodo de un año, ¿sí? Tuvieron una incidencia del punto ocho por ciento. Pero a la hora de compararlo con el sistema normal de notificación, ese punto ocho por ciento fue diez veces mejor que la detección por el sistema habitual. Es decir, el sistema habitual nos dice diez veces menos lo que sucede, ¿sí?, en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Entonces, confundimos mucho la enfermedad. Eso lo hicieron en Nicaragua, en el grupo de cuatro o dieciséis años. Ahí pudieron medir qué tanto había cero conversión de los jóvenes, ¿sí? Y entonces encontraron que todos se infectaron, ¿sí? Y a la hora de comparar esta cifra de incidencia de punto uno por ciento, ¿sí?, con lo reportado a nivel nacional, se dieron cuenta que era treinta y cuatro veces menos sensible el sistema regular de notificación que el tener un sistema mejorado de vigilancia. Y en México también hicimos lo mismo. A mí me tocó hacerlo. Encontramos en Yucatán el uno por ciento de incidencia y también diez veces menos sensible el sistema regular de notificación. ¿El sistema regular se está basando nada más en el diagnóstico por síntomas? Ahorita sí. Ah, gracias. Sí. Y para la incidencia en los estudios sistemáticos, Jorge, entonces, ¿incluyen los asintomáticos? Porque simplemente fue al azar. Ah, no, es nada, es nada sintomáticos. Esto sí. Estos están publicados en el, en el, en el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. ¿Sí? Y estos no los publiqué. Sí, porque me dijeron que no, que no tenía todos los rigores científicos. Pero bueno, ¿sí? Lo hice yo de una manera estática. Ahorita lo voy a explicar cómo lo hice. Esto lo hice así. Sí, puse yo clínicas de febriles para detectar personas con fiebre. ¿Sí? Y de esos, con una definición epidemiológica, yo seleccioné los que pensaba que eran dengue. ¿Sí? Y entonces, el sistema normal de notificación venía reportando estos casos en Mérida, Yucatán. ¿Sí? Esta es la época de lluvias. ¿Sí? Pero por el sistema de diagnóstico por laboratorio, ¿sí? El laboratorio de la Universidad de Yucatán, tiene un servicio muy bueno. ¿Sí? Y ellos empezaron a detectar desde antes, y detectaron más casos de los que estaban notificados por el sistema de, regular de la Secretaría de Salud, del IMSS, del Issste. Pero cuando yo puse las clínicas de febriles, yo encontré muchos casos de dengue, ¿sí? Que no estaban detectados por el sistema. Ahí es donde les digo que el sistema solamente detecta el 10% de lo que es, en realidad, el problema. Y de la misma forma, ¿sí? Todo esto es en personas que tenían síntomas. ¿Sí? Y de la misma forma, ¿sí? Yo encontré que había, de los que yo pensaba que eran dengue, vean ustedes cómo el 54, el 53% de los casos fueron positivos a dengue. O sea, casi, casi, uno y uno. Uno positivo y uno negativo, de acuerdo a la definición epidemiológica de la enfermedad. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica, como está, no nos aporta gran cosa. ¿Sí? O nos puede confundir. Tu pregunta. Hicimos un estudio en Yucatán también, todo el estado de Yucatán, hicimos una encuesta, esta está publicada, ¿sí? Este, donde estudiamos quiénes tenían anticuerpos contra el dengue. A quién le había dado, al menos, una de las infecciones por dengue. Y esto fue lo que encontramos. El grupo de edad menores de 5 años, en un periodo de que va del 96 al 2006, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que aquí había el 60% de las personas que estudiamos tenían anticuerpos. Pero acá, 10 años después, ¿sí? El 82%. O sea, el dengue va para arriba y está imparable. ¿Sí? Casi es 2% anual de crecimiento. Y tenemos aquí, por ejemplo, que a los menores de 5 años no les da tanto dengue como nosotros pensábamos. ¿Sí? Y, conforme va aumentando la edad, va aumentando la presencia de anticuerpos. Y esto es muy, ahí sí podemos utilizar la información del Sistema Nacional de Reportes. por ejemplo, aquí tenemos la inmunidad por cada grupo de edad y aquí está el reporte de casos, ¿sí? En 1996, pero aquí ya está muy interesante. La mayor parte de los adultos ya tuvieron la enfermedad y los menores de edad, de 25 años, podríamos decir, son los que representan el grupo de susceptibles más importantes. ¿Sí? Este es así como un decir, ¿sí? En todo el país, a ver, en Yucatán, la población total en el 2006 fue de 1.800.000 habitantes. Si el 82% de los habitantes ya tuvo al menos una infección, entonces estamos hablando de que hubo 1.281.000 infecciones y si nosotros tomamos el parámetro internacional donde nos dijeron que puede haber infecciones asintomáticas cuatro, de cada cuatro, tres pueden ser infecciones asintomáticas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que la cantidad de infecciones que hay es terrible, ¿no? Es terrible, o sea, los sistemas no nos están diciendo gran cosa desde el proceso de la enfermedad, ¿sí? Estamos muy castigados si utilizamos nada más el sistema de información. Esto es lo que pasó en el estudio de Nicaragua, ¿sí? Ellos hicieron una corte, ¿sí? De este, por grupo de edad, ¿sí? Hicieron una corte y los estudiaron. Entonces, empezaron a ver que el primer año, alrededor del 20% en los niños menores es de dos años. Esto más o menos es consistente con lo que encontramos en Mérida, alrededor del 20%, ¿sí? Pero al siguiente año ya hay algunos, ya hay algunos, pero conforme va aumentando la edad, vean ustedes que llegan al 100% prácticamente después de los 7 años. Y a los 16 años, porque ellos siguieron la corte, hay una segunda publicación, donde ellos siguieron a la misma población, a los 16 años el 100% de esa población estudiada ya tenía anticuerpos contra el dengue. Quiere decir que la transmisión es súper intensa, ¿sí? No tenemos, o sea, no hemos estudiado, no hemos comprendido bien cómo está la transmisión del dengue. Y yo lo expreso así más o menos. Después de un brote, el caso de Yucatán, posiblemente tengamos este panorama, ¿no? La mayor parte de los susceptibles pues van a ser los menores de edad, vamos a decir, menores de 25 años. Pero si un serotipo deja de tener presencia varios años, entonces la cantidad de susceptibles, ¿sí? Va a aumentar, ¿sí? Porque no se han infectado por ejemplo con el serotipo 2, ¿sí? Y entonces si pasan 3, 4 años de que no ha pasado el serotipo 2, entonces la cantidad de susceptibles es mucho mayor. De tal forma que cuando llegue un serotipo nuevo va a producir un gran brote, ¿sí? Y al mismo tiempo cada vez que tenemos una población más inmunizada pues vamos a tener más casos de dengue hemorrágico. Entonces, estas gráficas que nos está mostrando son para todos los serotipos la susceptibilidad de inmunidad? Porque además entiendo que hay aspectos muy interesantes de la respuesta cruzada que se tiene al dengue, ¿no? que no son nada parecidos a los de otras enfermedades. Sí, aquí utilizamos una prueba serológica para encontrar las inmunoglobulinas G de memoria inmunológica que abarcan los cuatro serotipos. ¿Sí? Esta me la voy a pasar. Bueno, ¿qué pasa en México? En México dicen que los casos de dengue clásico o dengue, fiebre por dengue van hacia abajo. ¿Sí? Y los casos de dengue hemorrágico van hacia arriba. Los casos de dengue hemorrágico se producen por infecciones secundarias. O sea, la segunda infección por cualquiera de los serotipos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que va hacia abajo cuando esto va hacia arriba? ¿Sí? Entonces, yo he escuchado las autoridades, ¿sí? Yo fui responsable de esto y lo que yo hice fue lo siguiente. Todo esto de aquí era casos sospechosos. Y a partir de aquí empezamos a confirmar la mayor parte de los casos. O sea, cerca del 80% de todos los casos que nos reportaban que eran de dengue, ¿sí? Yo los estudiaba por laboratorio con una técnica estándar. ¿Sí? Y entonces, quité muchos de los que eran sospechosos. ¿Por qué? Porque ya les mostré yo que casi el 50% de los que parecen dengue no son dengues. Y para mí era muy importante porque yo siendo el responsable del programa, pues no podía decir que iba para arriba, ¿no? Tenía que validar que realmente las acciones que estábamos haciendo pudieran realmente controlar la enfermedad. Entonces, para mí era muy importante conocer realmente cuántos podrían ser los casos reales. ¿Sí? Pero a partir de este año modifican la norma. Aquí estábamos estudiando por arriba del 80% de los casos sospechosos y aquí dice nada más vamos a estudiar el 30% de los casos sospechosos. Entonces, pues esto por lo menos debe ser el triple. ¿Sí? Así, a grosso modo y siendo muy lógicos y sin muchísima reflexión, ¿no? Y bueno, ese es nuestro sistema. ¿Sí? Y esto también, el dengue da brincos y agualtibajos, ¿sí? porque se van alternando los serotipos. Entonces, al ir a alternarse los serotipos se van produciendo brotes y tiene mucho que ver el que se acumulen susceptibles o el que se acumulen inmunizados. Ahorita les voy a explicar. Esos son los serotipos como se han comportado en México. En azul vemos el serotipo 1 que fue el causante de los primeros brotes, ¿sí? Vean ustedes cómo ha estado aquí. Entonces, tenemos una gran población inmunizada para serotipo 1. Luego le sigue el serotipo 2, ¿sí? El rojo. Entonces, también tenemos una población que se mezcla entre serotipo 2 y serotipo 1, muchos. Pero en los últimos años ha estado predominando el número 1, ¿sí? ¿Qué pasa si el serotipo 3 nos llega de repente como nos llegó en el 95, ¿sí? Y ahorita en estos últimos años casi no ha estado presente. Entonces, tenemos una gran población susceptible para el serotipo 3. Y el serotipo 4, ese no le hagan caso porque ese es muy difícil. Ese no responde fácilmente a la detección de la enfermedad como está. Yo acabo de hacer un estudio en Cancún donde encontré el serotipo 4, el serotipo 1 y el 3, ¿sí? Y el 2, perdón, 1, 2 y 4. Y el sistema de detección de virus, tanto en Moscú que tiene el Sistema Nacional de Vigilancia como de personas, nada más había detectado el serotipo 1, ¿sí? Yo estudié en los mosquitos y encontré tres serotipos. Entonces, como que no estamos escribiendo bien la historia del serotipo 4. Y ya lo mencionaba yo, estos son grupos de edad, ¿sí? ¿Por qué está diferente? Porque aquí fue una escala del grupo de edad, aquí es otra escala del grupo de edad, ¿sí? Pero más o menos las imágenes podemos compararlas. Aquí la mayor parte de la población afectada va entre los 25 o los 15 años, ¿sí? Y los 60 años, ¿sí? En el periodo de 1990 a 1999. Pero en el periodo del año 2000 al 2009, vean ustedes cómo ya se está viendo que la mayor parte de los casos son en menores de 25 años o de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que esta población ya está inmunizada. ¿Sí? El dengue puede darnos, como ya les mencionaba yo. está inmunizada respecto a cuántos serotipos. Entonces, lo que quiero decir que ya... No tenemos esa cifra para México. ¿Sí? Hay muy pocos estudios en el mundo donde han estudiado la prevalencia de infecciones por serotipo. ¿Sí? Y pues yo lo he querido hacer, pero no me deja. Entonces, la infección por dengue puede cruzar asintomáticos, que es la mayor parte de la pirámide, del iceberg. ¿Sí? Puede llevar a cuadros inespecíficos, estos. Puede producir una fiebre típica, fiebre por dengue, por manifestaciones o sin manifestaciones hemorrágicas, que es más o menos esta área. Y finalmente, este piquito viene correspondiendo al dengue severo, que puede tener tres grandes divisiones, el dengue hemorrágico, el síndrome de choque por dengue, y el dengue grave con manifestaciones orgánicas. Miren, ¿por qué se presenta el dengue hemorrágico? Este es un esquema, de veras, créanme que así sucede, este es un mosquito, créanme que es un mosquito. El mosquito inocula sus virus, los virus van hasta los monocitos o células, glóbulos blancos, unos leucocitos, ahí se amplifican, pero también ahí se da la señal para que otras células produzcan anticuerpos. Y hay dos tipos de anticuerpos, las IgM, que son anticuerpos específicos para el virus, pero no para el serotipo. Ahí está el engaño, ¿eh? Y los neutralizantes, que eso sí eliminan al virus. En una segunda infección, el virus entra y el... IgG, principalmente, pero hay varios tipos, ¿sí? en una segunda infección entran los virus, ¿sí? Y desde entrando son detectados por las células que tienen memorias inmunológicas y entonces empiezan a producir estos anticuerpos rápido, ¿sí? Y entonces esos anticuerpos lo que hacen es llevar rápidamente al virus a las células y entonces lo que se... lo que se... lo que produce esto es un mejoramiento de la infección mediada por anticuerpos, ¿sí? O sea, nosotros mismos nos hacemos daño. Lo que está hecho para defendernos de repente es nuestro peor enemigo, en dengue. Y esto sucede principalmente en la segunda infección por cualquiera de los cuatro serotipos, la primera y la segunda, ¿sí? Una vez que se da esto, pues hay una súper viremia, una gran infección, entonces empieza a afectar muchas células de los vasos sanguíneos, por ejemplo, las células del endotelio de los vasos sanguíneos, empieza a abrir el espacio y de ahí sale líquido, ¿sí? Y entonces la sangre se vuelve más espesa porque se le sale líquido y entonces se produce, pueden producirse síndromes de choque por falta de líquido en la sangre. Pero también puede producirse hemorragias, ¿por qué? Porque se disminuyen las plaquetas como un mecanismo compensatorio porque la sangre se está haciendo más gruesa y se puede coagular y las plaquetas ayudan a la coagulación, entonces disminuye el número de plaquetas para evitar una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y además se produce una serie de disparos de otras proteínas, otras sustancias o mediadores, así que se llaman citocinas y se produce lo que se llama tsunamis o tormentas, ¿sí? de citocinas y eso es lo que nos lleva a un desastre. Eso afortunadamente puede durar cuatro o cinco días, esto que les estoy comentando y el organismo regularmente solito se recupera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponerle un poco de líquido nada más para evitar que vaya a entrar en choque, ¿sí? Y solito va a ir recuperándose. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que los médicos a la hora de que tienen sintomatología de choque le avientan litros de suero a la hora que ven una hemorragia le avientan litros de sangre litros de plaquetas cuando bajan las plaquetas y entonces lo que hacen es encharcar el cuerpo y más bien se han muerto por complicaciones muchos de los casos de dengue hemorrágico más que por la propia enfermedad. Es un problema que poco a poco se ha ido eliminando se ha ido reduciendo ¿sí? Por falta de pericia de los médicos ¿sí? Por ejemplo la mayor mortalidad que tenemos es en el seguro social ¿sí? La Secretaría de Salud casi no tiene mortalidad tiene como el 0.5 0.4% pero el seguro social tiene como 3% ¿por qué? Porque son sabios y ellos establecen su esquema de tratamiento. Entonces ¿qué es especial? No sé si en su forma de digamos molecular o algo de dengue porque este mecanismo entonces para imaginar para cualquier patógeno ¿no? Entonces anticuerpos están generados la próxima vez que llega entonces los anticuerpos reconocen etcétera ¿qué hay especial sobre el dengue? La inmunidad que producen por ejemplo el serotipo 1 en este caso la inmunidad que produce es permanente o sea produce una inmunidad homotípica permanente pero una inmunidad heterotípica que no existe porque el serotipo 2 es muy diferente al 1 entonces cuando se produce inmunidad para este solamente es para este precisamente estos son los estos son los anticuerpos que producen la memoria inmunológica ¿sí? y son los que van a neutralizar al virus estos que son los que se producen aquí que van a recoger al virus y llevarlo hasta acá son los inespecíficos vamos a decir los que ven la parte externa que se parece mucho a los 4 serotipos pero cuando ya nosotros detectamos que son diferentes pues la célula ya está muy engañada por decirlo así ¿sí? ¿no puede obviar esta? ¿cómo podemos prevenir y controlar el dengue? tenemos población susceptible el virus el vector se juntan y producen casos de dengue ¿cómo podemos controlarlo? bueno pues produciendo vacunas que eviten la infección del virus o antibióticos ¿verdad? antivirales que puedan reducir el virus ¿sí? aquí modificaciones ambientales o control del vector para evitar que haya transmisión y finalmente evitar que se nos mueran los casos entonces tenemos varios niveles de prevención aquí ¿sí? tenemos una prevención del virus prevención del mosquito mejoramiento del ambiente que produce un efecto de control del mosquito y además evitar que los casos que sean de dengue vayan a tener una evolución desfavorable las vacunas ¿qué son las vacunas que están estudiando en el mundo? ¿sí? yo estuve trabajando en esta actualmente estoy trabajando en esta en fase 3 ¿sí? y estas son todas las que están desarrollando y la la vacuna de Sanofi desafortunadamente solamente protege el 60% de las infecciones pero además puede inducir infecciones solo primarias y entonces al tener contacto una persona con algún virus silvestre de una manera secundaria puede producir dengue hemorrágico y eso fue lo que pasó en Asia en América no pasó eso estos son los huevecillos del mosquito es un palo de Brasil aquí vean ustedes los huevecillos estos pueden generalmente es una de las características básicas los criaderos son recipientes artificiales con agua es difícil encontrarlos en un en un ambiente que no sea recipiente artificial ¿sí? y además medio limpia el agua ¿sí? cada vez que el mosquito pone huevos puede poner de 20 a 120 y depende de su alimentación la producción de huevos ¿sí? puede poner pueden ser desecados y poder durar hasta 8 meses o más ¿sí? y eso les permite que se trasladen fácilmente de una llanta que estuvo mojada en Malasia el mosquito puso huevos la llanta hay un tráfico de llantas usadas que da miedo es terrible el comercio de llantas usadas nosotros exportamos cerca de mil cerca de mil cerca de mil millones de llantas usadas ¿sí? en un lapso de 5 años pero hemos adquirido en ese mismo lapso en ese mismo que se estudió ¿sí? adquirimos cerca de 5 mil millones de llantas ¿por qué? no sé no es lógico estamos exportando mil y luego importando 4 mil 5 mil o sea reponemos las mil que vendimos y luego 4 mil más la verdad no sé y además son inútiles porque no se pueden ni reciclar fácilmente etcétera y su destrucción es muy complicada la larva una vez que el huevo se pone en el agua más o menos después de 48 horas sale una larva chiquita que va creciendo ¿sí? el crecimiento implica que la piel ¿sí? tienen exoesqueleto implica que la piel se rompe y sale un nuevo individuo ya con otra piel ¿sí? hasta que llega a la edad adulta por decirlo así ¿sí? y se alimenta principalmente de protozoarios microalgas ¿sí? su anatomía es muy característica y fácil de identificar si ustedes ven aquí esta parte del tórax ¿sí? este sifón que tiene aquí este es por el cual respiran ¿sí? esta es su cabeza esto dura alrededor de 5 a 7 días de 7 a perdón de 5 a 7 días ¿sí? antes de volar el mosquito se transforma en una en un ente intermedio que ya no come ya no come y si ven ustedes aquí está el ojo del mosquito su pico lo tiene aquí aquí tiene sus alas y las patas ya enrolladas y su abdomen y en un momento esto dura muy rápido esto puede ser en pocas horas ¿sí? y en un momento dado el mosquito emerge de las pupas ¿sí? y empieza a volar eso no lo entiende la gente ¿no? nosotros vamos a controlar el mosquito les decimos que el criadero está ahí ven las ven las larvas ¿sí? le llaman gusarapos le llaman zambullidores tienen muchos nombres ¿sí? este y se les hace un salto cuántico que de ese de ese ser vivo salga volando un mosquito ¿no? entonces si se ha logrado mucho de que la gente entienda esta transformación pero si es muy difícil para el control ¿sí? el mosquito puede sobrevivir de 3 a 4 semanas puede que vivan más ¿sí? pero en la primera semana se mueren la mayoría o al no encontrar la fuente su fuente de alimentación básicamente y un lugar adecuado para reposar el mosquito es un animal muy delicado ¿sí? no solamente porque es chiquito sino es muy delicado para poder mantenerse ¿no? se alimenta cada 2 o 3 días más bien el ciclo de que pone huevos hoy y que a la siguiente vez pone huevos dura entre 2 y 3 días el mosquito se puede alimentar diario y varias veces al día ¿sí? y eso precisamente imagínese un mosquito que está infectado y que puede infectar a varias personas en un mismo día o entre 2 o 3 días pues puede de ahí nosotros pensamos que es la se puede empezar a explicar la explosión en los brotes ¿sí? y busca reposar en áreas tranquilas prefiere los los colores oscuros ¿sí? y para poner huevecillos vuela para alcanzar los criaderos los recipientes artificiales que tienen agua yo digo que es la mascota perfecta le prestamos nuestra casa le ponemos los criaderos y además le damos sangre ¿sí? le damos su alimento entonces es nuestra mascota ahora sí que escondida nosotros no la hemos identificado bien y aquí empiezan los problemas estos son los criaderos principales este es un pequeño caño que está tapado y que tiene agua unos frascos una lata una llanta que es uno de los principales criaderos vean ustedes este es un refrigerador estaba lleno de larvas esta es una una cisterna mal cuidada las las piletas esta es una alberca de niños luego las desinflan y ya las dejan en el patio y se llenan de agua bueno ¿cómo podemos hacer el control si realmente nosotros no somos dueños de esos espacios? entonces se ha planteado de que hay que hacer un control integrado ¿qué quiere decir esto del control integrado? hay que hacer muchas cosas aunque no sepamos cuánto contribuye para el control cada cosa ¿sí? es como aplicar un antibiótico de amplio aspecto ¿sí? entonces vamos a hacer protección personal saneamiento antivectorial o sea eliminación de criaderos aplicación de insecticidas utilizar control biológico ¿sí? y educación y capacitación para que la gente controle sus criaderos para mí es muy fácil esto estos son los diferentes ejemplos que los pueden ver ustedes cuando se los dé lo difícil es esto ¿qué les llama la atención de estas fotografías? una es por el frente y otra es por la parte de atrás ¿qué les llama la atención? ¿por qué? el auto y vean ustedes cómo es el panorama ¿no? o sea la gente ya se acostumbró a ver un panorama de suciedad pero ¿y si les dijera que eso es un centro de salud? aquí tienen aquí tienen una báscula una báscula donde además tiene el estadímetro para medir la altura ¿sí? hay llantas etcétera y no digo de dónde es porque los chiapanecos se van a enojar ¿sí? entonces ¿cómo vamos a ir a controlar un problema que nosotros mismos no lo hacemos no lo hemos hecho no, no era ese no, no, no ese centro que está en Tapachula yo lo formé ahí no esa es la solución ¿sí? crear patios limpios también de saludables donde puede haber pueden dejar lo que quieran pero ordenado tapado que no se llene de agua si no lo quieren tirar pero si no hay que tirar todo ¿sí? pero esa es la solución y realmente no hemos podido hacer eso hicimos una serie de estrategias y funcionan mientras está el brote ¿qué pasó con el cólera? llegó el cólera y todo el mundo a lavarse las manos a hervir el agua a lavar las frutas y las verduras a hervir todo etcétera ¿no? se acabó el cólera ya no hay problema lo único que ha quedado medio de costumbre es comprar agua embotellada pero ahí estamos produciendo otra ola de problemas ¿qué vamos a ver con tanto envase que estamos produciendo? entonces no hemos calculado los efectos que tienen las cosas que hacemos bueno para mí más o menos así es el problema del complejo ¿sí? hay varios ciclos está el ciclo de la enfermedad el ciclo de la generación de susceptibles e inmunes el ciclo de generación de epidemias el ciclo de transmisión el ciclo del vector el ciclo del control vectorial el ciclo de la prevención con participación comunitaria y todo eso está enlazado con una serie de variables ¿sí? temperatura migraciones grupo de edad etcétera ¿no? entonces a mí me da miedo cuando de repente hacen modelos matemáticos ¿sí? porque la verdad si no tenemos bien calculados estos submodelos entonces todo el modelo se echa a perder si no tenemos bien claro lo que representa la notificación de los casos ¿sí? lo que da el sistema nacional de notificación de enfermedad si no sabemos qué representan vamos a cometer una o sea nos van a salir cosas muy diferentes y no realmente un acercamiento a la realidad ¿sí? entonces esto yo creo que necesitamos yo hice un estudio donde hicimos submodelos ¿sí? modelos sistémicos ¿sí? de cada uno de estos y luego lo pusimos interactuar en un modelo matemático pero tenía muy pocas variables definidas ¿sí? 30 años después podríamos hacer un estudio creando esos submodelos dándoles valores y luego haciéndolos interactuar para ver qué cosa podría realmente dar mayor efecto ¿sí? ¿y qué cosa podría en un momento dado evitar realmente la enfermedad ¿sí? nosotros decíamos bueno la vacuna contra el dengue ya vamos a evitarnos el dengue pues no Dios nos castigó porque entró el zika y el chikungunya que transmite el mismo mosco entonces tenemos que seguir matando moscos ¿sí? y nos va a salir más caro si ponemos la vacuna y además el control del mosco que nos sale carísimo ¿sí? entonces es un problema serio y yo creo que si nosotros desarrollamos cada submodelo en un momento dado podríamos ir cuantificando primero con variables normales y luego haciendo ensayos de qué cosa podría producir mejor control o qué suma podría dar mayores efectos ¿sí? y finalmente bueno pues hay este es uno de los submodelos que no está implícito en el otro que es el de la vigilancia epidemiológica ¿no? si primero tenemos el primer nivel es la detección y el sistema de información ¿cómo es? después si es simple ¿sí? en sus métodos técnicas y procedimientos si es aceptable para los usuarios o procuradores o sea que sea aceptable para el médico pero también para el paciente que sea flexible ¿no? o sea de repente no podemos decir que las pruebas de diagnóstico serológico para el dengue van a ser en el grupo de 7 a 10 años porque si nos varía el grupo de edad entonces y dejamos esa norma así ya no vamos a poder captar los demás entonces tiene que ser suficientemente flexible para poder ir cambiando adaptándose ¿sí? la oportunidad y la veracidad la estabilidad de los recursos ¿sí? si cada año cambian los pasantes en una clínica de salud pues vamos a tener diferentes concepciones en lo que es el reporte la presencia de enfermedad la representatividad y la replicación replicabilidad ¿sí? del sistema de vigilancia epidemiológica la sensibilidad y especificidad bueno la sensibilidad es la capacidad que tiene una técnica de diagnóstico para incluir todos los que son y la especificidad es para excluir los que no son ¿sí? y los modelos predictivos basados en las evidencias las evidencias perdón entonces esto no lo seguimos en la realidad y esto también tiene que ver la definición de la enfermedad la población que afecta el plan de atención de este de de los eventos sea controlamos o no controlamos ¿sí? y es lo mismo la toma de decisiones los recursos y la ejecución que tenemos y la evaluación de lo operativo todo esto en realidad nos debería estar dando ¿sí? el sistema de vigilancia epidemiológica adaptándose este ir buscando todas estas estos elementos ¿sí? o estas estas premisas pues tener una información que no es muy buena ah pues puede ser que no estemos atendiendo completo el problema ese es puede cambiar el cambio del sexenio nosotros nosotros hemos detectado que hay este hay por ejemplo lo exacto les mencionaba yo que en los últimos 12 años ha habido una una tendencia a disminuir el número de reportes porque nada más estudian el 30% y solamente reportan los que salieron positivos de ese 30% entonces este hay una tendencia a esconder esto se ve más claro en paludismo en paludismo en los 60's tuvo una caída espectacular cuando metieron los primeros rociados con insecticidas después metieron el diagnóstico que antes no existía entonces crecieron el número de casos pero en el cambio del sexenio a Echeverría se fue para abajo la transmisión porque hubo muy buenos recursos pero cuando entra López Portillo y de la Madrid hay un brote de más de 150 mil casos de paludismo por año y luego cuando viene Cedillo Salinas hay un desplome y después ya vienen otros gobiernos muy diferentes y realmente casi está eliminado pero si entre los cambios de administración se producen brotes administrativos entonces ¿qué se puede esperar? bueno ojalá que un cambio de estos nos mejore y entonces en ese sentido que en el cambio de sexenio se le dé atención no va a ocurrir el dengue está clasificado como una de las enfermedades prioritarios y ahora que entró el zika y el chikungunya que transmite el mismo moscop que el dengue y que la única medida que tenemos hasta hoy para mitigar los brotes es contra el vector eso va a seguir eso no va a cambiar lo que puede cambiar es las formas en que se está abordando el problema y las formas en que se puede estar controlado si sale una vacuna eficaz y que se haga una buena negociación con el laboratorio para que no sea tan caro ¿sí? o sea te vamos a comprar el primer año 40 millones de dosis órale pero me lo vas a vender a 10 dólares en lugar de 800 dólares ¿sí? y entonces cambia la cosa entonces si se hace una buena negociación que se pueden hacer entonces podríamos tener un elemento muy bueno para controlar el dengue pues el dengue son cuatro enfermedades son cuatro tipos de virus diferentes entonces nos pueden dar cuatro veces dengue o cuatro infecciones diferentes ¿sí? chikungunya es uno solo chica es uno solo tienen otras otras características pero es diferente pero además meter una vacuna yo la verdad si yo si estuviera en mis manos yo invertiría en mejorar el ambiente doméstico porque eso se va a quedar la vacuna que están aplicando esa es una la segunda ¿sí? vamos a vamos a procurar que la población siga inmersa en su suciedad ¿sí? miren cuando yo iba a hacer encuestas entomológicas a las casas había casas que nada más así de verlas desde afuera ¿sí? yo yo ponía mis manos así en el marco de la puerta si entraba no entraba ¿sí? porque realmente es campo minado lleno de basura lleno de creaderos artificiales ¿sí? que más bien parecen catálogos de basura ¿sí? ese es otro ese es otro rollo afortunadamente no es en todo el país hay regiones muy concretas ¿pero qué de los procedimientos? porque el hecho de que se cambien a los servicios sociales no implica que no haya procedimientos claros de qué es lo que deben reportar cómo deben reportar o cómo deben lo hacen pero la percepción y la aplicación de la definición la hace cada quien ¿sí? ese es una de las ahí sería un punto es un punto muy importante y bueno si antes no había Zika y ahora hay Zika la confusión es mayor ¿sí? o chikungunya yo sé que una de las grandes preocupaciones es que llegue el dengue a la Ciudad de México o los epidemiólogos de la Ciudad de México a lo que más le tienen miedo es la llegada del dengue a la Ciudad de México ¿por qué? por el número de población por el número de sitios donde fácilmente se puede replicar posiblemente también o sea es un punto rojo que se teme mucho pero el punto más importante es que hay muchos susceptibles y entonces si hay poquitos moscos se prende un brote terrible desafortunadamente y esto ha sido parte del cambio climático hace cinco años seis años ya se encontró el mosquito ¿cómo vino el mosquito? a través de las flores que los peregrinos traen a la villa allí esa área se empezó a infestar y ya se ha ido dispersando tanto a la izquierda como a la derecha viendo lo del sur al norte entonces la probabilidad de que esto vaya creciendo está en relación directa a la posibilidad de que el mosquito se adapte y a la disponibilidad de criaderos y eso con el tiempo va a darnos alguna posibilidad de entender el tener muy pocos criaderos no significa que no va a haber transmisión porque tenemos el caso de Singapur ustedes saben que hace 50 años Singapur estableció un sistema político extraordinario pero coercitivo pero funcionó ojalá metiéramos un poquito de eso aquí porque hay mucho desorden y lo que pasó allá fue que hicieron un programa de control del mosquito muy eficiente llegaron a reducciones de menos de 1% o alrededor del 1% de casas infestadas con el mosco y obviamente la transmisión del dengue se vino al suelo pero después de 10 años de que mantuvieron esa cantidad de mosquitos muy baja de repente empezaron a tener brotes del dengue se pusieron a estudiar y encontraron dos cosas primero el número de susceptibles acumulados era muy grande entonces con poquitos mosquitos podía haber un brote grande eso fue lo primero pero lo segundo es que el mosquito se había adaptado a otros ambientes entonces estaba yendo a los caños sobre todo a los caños y pues la lucha contra el mosquito es muy complicada pero se puede lograr hacer un gran impacto y seguramente si no lo hubieran hecho o si no lo estuvieran haciendo ahorita pues tendrían unos brotes inmensos que no los tienen pero si tienen brotes importantes igual este es un modelo también que yo pude desarrollar para hacer las intervenciones y la evaluación sobre los niveles de participación individual familiar y colectiva o comunitario y el acompañamiento de los gobiernos así es de complejo esto por un lado tenemos la programación de ajustes por otro lado el aprendizaje y la evaluación que nos tiene que volver a dar lo que lo que denominan como retroalimentación y otra vez desde aquí hacer un seguimiento y estar en constante ajuste esto es muy importante porque los sistemas deben ser flexibles dinámicos interactivos como yo les mencionaba al principio no podemos hacer un modelo matemático estático fijo donde de cada 10 uno se va a enfermar porque de repente va a haber 10 10 enfermos y no sabemos si no tenemos esas variables bien definidas nuestro modelo no va a funcionar bien y bueno ese es otro de cómo diseñar un programa y fortalecerlo fortalecer sobre todo la vigilancia entonces necesitamos investigación estratégica o sea información que nos investigación que nos dé información para actuar no tener un montonal de datos una encuesta que por ejemplo se aplique un formulario tipo censo donde tenemos un montón de variables pero cuántas nos van a servir para el programa muy pocas entonces necesitamos ser muy específicos estratégicos en la obtención del conocimiento el manejo del conocimiento también es muy importante cómo lo vamos a manipular y posteriormente cómo vamos a ir fortaleciendo y construyendo la capacidad integral del sistema yo diría que este es otro subsistema y creo que ya es todo esto va a ser lo más importante del mensaje más importante ustedes saben una cosa yo sé otra entonces a lo mejor pudiéramos sentarnos trabajar un rato hacer reflexiones y producir información que pudiera llegar a ser útil para todos entonces yo creo que eso es muy importante y bueno gracias gracias